Bueno, ya volvemos con más información aquí a la revista de la UNA y en estos momentos me voy a enlazar con mi compañera Edith Domínguez porque el día de ayer se dio una situación bastante lamentable en el municipio de Irapuato después de que se reportara el rapto de una menor de edad en este municipio. Es una nota bastante lamentable porque se ocurrió la presunta sustracción de una bebé en el interior de una casa en Irapuato. Esta sustracción originó que decenas de habitantes de la colonia Benito Juárez golpearan a una mujer presunta cómplice del rapto e intentaran lincharla. Afortunadamente, la autoridad municipal logró tener una intervención y los detalles puntuales nos tiene Edith Domínguez desde Irapuato. ¿Cómo estás, Edith? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes. Para comentarle que el hecho se da del día de ayer alrededor de las nueve y media de la noche en la colonia Benito Juárez, cuando una mujer ahora ya identificada extraoficialmente como Jasmine que conocía o tenía alguna relación con la familia, llega a la casa, toca la puerta de acuerdo a las versiones extraoficiales hasta este momento y al conocerla pues le abren la puerta y es cuando ella entra y aprovecha para sustraer o llevarse a la menor identificada como Valeria de 15 días de nacida y mientras ella hace la sustracción, afuera se encontraba otra mujer que les estaría ayudando para raptar a la menor y un hombre en un automóvil de color rojo es que esperaba a las dos mujeres con la menor, al final alcanza a sacar a la menor y la entrega y es cuando en esos momentos se dan cuenta del hecho que empiezan los mismos familiares pues a gritar, se juntan algunos vecinos, llegar hasta más de 100 vecinos ahí de la colonia logran agarrar a la mujer identificada como Jasmine y pues le empiezan a golpear después de golpearla en varias partes del cuerpo, la amarran a una palmera con un plástico que se utiliza para estar envolviendo algunos regalos y demás bueno pues esto lo utilizaron para amarrar a la mujer a la palmera algunos les estaban quemando, quemando a la mujer con los cigarrillos porque le gritaban o le exigían que dijera dónde estaba la menor quiénes eran sus cómplices hasta ese momento pues la mujer negaba el hecho sin embargo ya después de varios minutos que seguían golpeándola pues la mujer comentaba algunos señalamientos donde pues bueno se supone que ella habría dicho que uno, el hombre que habría cooperado o ayudado para el rato de esta menor es identificado como el diablo según versiones oficiales inclusive en la misma colonia, en la misma colonia Benito Juárez pues se habla de que es de la misma zona esta persona y la otra mujer pues era una amiga de Yasmín, la hoy detenida y bueno en el momento de que ya la amarran a la palmera más tarde llegan elementos de seguridad pública del municipio de Irapato al igual que también policía militar y pues intentaron llevarse a la menor sin embargo bueno la ciudadanía estaba enardecida, estaba enojada porque pues ellos exigían que les dijeran dónde estaba la menor la mujer comentaba algunos colonias o comunidades dónde estaría o dónde era la posible estadía de los posuntos raptores y de la menor y bueno después le lanzaron algún gasolina a la mujer y es cuando pues prenden los focos para los elementos de seguridad que se vieron rebasados con el número de ciudadanos que se encontraban en el lugar a los primeros respondientes que son los que llegaron, los primeros policías que llegaron al lugar y pues no pudieron en ese momento separar a la mujer de la ciudadanía que estaba muy enojada al final algunos elementos o policías municipales de estudios de civiles pues se van metiendo entre la misma gente para después en un momento pues agarrar y sacar a la mujer hoy detenida y entre esa trifulca bueno pues un hombre le sonó a un elemento de seguridad pública con un machete en la cabeza de una herida de alrededor de unos 5 centímetros al final logran sacar a la mujer la llevan y la presentan ante el Ministerio Público sin embargo el día de ayer a las 10 y media de la noche pues todavía nos confirmaba la Procuraduría Carmen que no había nadie en la disposición y que no se había presentado la denuncia sin embargo ya a este momento se habla que ya la joven está a disposición del Ministerio Público y que la familia ya presentó la denuncia por la sustracción o la privación ilegal de la menor que hasta este momento bueno pues no ha aparecido elementos de seguridad pública en coordinación con la Policía Militar estuvieron haciendo una guardia en la misma colonia para evitar algún conato y además pues realizaron un operativo en diversos puntos y colonias donde habría señalado esta mujer que en las posibilidades pudiera estar la menor sin embargo bueno pues hasta este momento no se ha encontrado este es el reporte que tenemos Carmen Una noticia lamentable Edith es una situación pues ya de violencia y de desesperación esta reacción que tienen los habitantes los vecinos de esta familia afectada por el rapto de la niña y bueno pues es un hecho que de verdad pues conmociona a la sociedad no solamente ir a puatos sino de todos lados intentando ponerte en el lugar pues de los padres de familia de la madre desesperada por el rapto de la niña pues son muchas situaciones que hay que analizar y si te parece Edith tenemos el material de video sobre lo que ocurrió ayer se parece vamos a revisarlo dicen aquí que no que no está listo el material pero bueno usted lo puede ver en nuestra página de zonafranca.mx y bueno pues ahí está ahora sí las imágenes están apareciendo en pantalla Así es Carmen pues comentarte que bueno en los primeros momentos cuando se da el reporte porque llega al 911 el reporte de la presenta sustracción de la menor pues todavía hasta las 10 y media de la noche había una desinformación porque bueno se encontraban los elementos de seguridad pública ahí tratando de evitar que le hincharan a esta mujer y convertirse la mayoría de las personas que se encontraban en el lugar en asesinos ahora y no había una clara clara información de si había o no había si se habían llevado o no a la menor sin embargo ya en la noche ya la misma familia hace contacto inclusive la misma familia es que empieza a subir las fotografías de la menor Valeria a las redes sociales pues para pedir ayuda a la ciudadanía para localizar a la menor Carmen una menor de apenas 15 días de nacida es una situación lamentable y bueno pues estaremos al pendiente ojalá que se pueda dar rápido con el paradero de esta pequeña que vuelva rápidamente a brazos de su mamá y pues bueno ahí está una situación lamentable que se dio en el municipio de Irapuato Edith así es Carmen hablando también pues de temas de seguridad nos tienes otro tipo de avance en la información justamente del homicidio de esta empresaria Cerna ¿qué ha pasado? ¿cuáles son las versiones que se han dado sobre este hecho? y bueno sé que hay algunas contradicciones que ya se dieron entre una información oficial y otra empresaria Elisa Cerna Álvarez el pasado domingo que hasta el día lunes por la mañana es cuando se empieza a saber que era la empresaria Elisa Cerna bueno el mismo lunes el municipio maneja un comunicado donde por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana donde bueno además de confirmar el nombre de la empresaria descartó que el móvil del asesinato haya sido algún asalto porque bueno se encontraron las pertenencias intactas en el vehículo sin embargo el municipio ya daba como una de las líneas de investigación que se relacionaría con un posible litigio de tierras pues sin embargo comentando pues este la investigación está a cargo de la Procuraduría General de Justicia y hasta el día de ayer hasta el día de ayer sigue sosteniendo que este no hay todavía móvil del asesinato y confirman bueno que Elisa Cerna la empresaria iba sola en su vehículo y aún están en la espera bueno de entrevistar a los familiares para indagar sobre su entorno laboral y social y poder iniciar a esclarecer este asesinato que ha conmocionado a la clase empresarial en el municipio de Irapuato también a la sociedad en general ya comentarte que también incluso ha salido a Metsme en mujeres empresarias donde pues el día de ayer condenaban este asesinato y exigen también al gobierno del estado al gobernador Diego Sinue pues que ponga atención en Irapuato también se unen a la queja que ya escuchábamos de ejecutivos de ventas y mercadoteña quienes pedían que no nada más se atendiera el municipio de León sino también se atendiera de Irapuato porque también es parte del estado ellos también sienten que se ha quedado relegado o han relegado al municipio de Irapuato y bueno pues esta es la exigencia y el día de hoy el presidente de la Copa Romes Eduardo Bretón Lares pues sale y además de condenar este hecho pues también exige que ya se dé una estrategia de seguridad clara porque bueno él habla que ya no puede haber curva de aprendizaje que ya debe de haber resultados en seguridad puesto que los tanto Álvaro Cabeza de Vaca como Carlos Amarripa que ya tiene muchos años en el puesto pues ya no debe de haber esa curva de aprendizaje y necesitan que se dé esos resultados en materia de seguridad que ellos comentan que bueno que con esta asesinato de la empresaria no es que los demás no asesinatos o vidas no valgan sino que esto pues ya es una escalada a niveles muy preocupantes puesto porque pues no ellos no no se ven esperado pues que se diera este este asesinato y sin embargo ellos comentan que los cimbró el conocer el asesinato de Elisa Serna y esperan que la procuraduría y las autoridades pues detengan a los a los a los a los responsables de este asesinato Carmen vamos a seguir muy de cerca las investigaciones sobre este caso lamentable del homicidio de la empresaria Elisa Serna y bueno pues estar al pendiente de todas las versiones e información que se vaya dando para la resolución del tema agradecemos mucho tu enlace Edith y tu colaboración como siempre de nada Carmen si gustan nada más podemos terminar con el municipio de Salamanca después de el pronunciamiento o del desplegado que saca el día de ayer el municipio de Salamanca donde ellos hablan que bueno a partir del día de ayer 11 de de noviembre perdón de diciembre ya no van a dar extensiones de horarios para los restaurantes bares y vinaterías para pues ellos buscan que este de cierta manera reducir los índices de inseguridad con esta medida sin embargo este comentan los empresarios pues parte Antonio Peña Medrano que el expresidente de la Cámara Nacional de la industria de restaurantes pues él habla que lo calificó como una medida autoritaria puesto que no les informaron ellos se enteran por las redes sociales que fue donde subieron el desplegado y dicen que ello demuestra pues que realmente no hay un plan de seguridad en el municipio de Salamanca porque además que ellos estarían pensando que en este mes de diciembre enero se pondrían a recuperar de las ventas que han estado muy bajas después de los hechos de inseguridad que se han dado en varias partes del municipio y bueno ahora con esta medida lo que van a ocasionar es que la gente o los clientes pues salgan a otros municipios a divertirse la derrama económica se quede en otros municipios y inclusive ellos denuncian que ya hay cinco restaurantes que han cerrado cinco restaurantes importantes y además otros cuatro entre cuatro y cinco pues están en riesgo también de desaparecer y además que esta medida pues ellos comentan que estaría fomentando los servicios o las ventas clandestinas y bueno ellos están realmente muy molestos por esta determinación que tomó la administración de Beatriz Hernández Cruz Carmen pues sin duda una determinación polémica Edith considerando la declaración que también en su momento hizo la alcaldesa sobre el toque de queda ahora se suma a esta iniciativa y bueno obviamente la inconformidad de los restauranteros de la gente que trabaja en bares pues porque el mes de diciembre es una buena oportunidad para recuperar sus finanzas y bueno con esta situación de inseguridad pues se va a ver un poco complicado y más con esta determinación que señala el municipio y bueno pues estaremos al pendiente sé que van a dar rueda de prensa en un momento más ¿verdad Edith? o alguna eso esperamos que en las próximas horas pues ellos se pronuncien al respecto desde ayer ellos han comentado que van a salir sin embargo bueno pues todavía seguimos esperando Carmen sin embargo bueno pues ya este empresario Antonio Peña Medrano que es presidente de la calidad pues inclusive coincide de que lo ve como una especie de un toque de este toque de caída después de las medidas que habría dado a conocer la alcaldesa de José Hernández Cruz donde pedía a la ciudadanía pues que no salieran las noches que no estuviera por lugares oscuros para evitar ser atacados Carmen muy bien pues agradecemos mucho el reporte Edith Domínguez estaremos al pendiente de todo lo que suceda en estos avances de los temas que nos presentas muy buenas tardes buenas tardes Carmen ¡Gracias!